¡The Geek Chronicles! Y si lo hacen, los invito a dejarme en los comentarios qué opinan de estas figuras y cuál para ustedes es la superior. Enseguida evaluaremos distintos departamentos, como sería la estética de la figura, accesorios, articulaciones, tamaños y comparaciones con otras figuras de Puzzmouth y por supuesto el diseño del empaque. Y hablando de este último, iniciemos evaluando un poco la presentación de las cajas de cada una de estas piezas y siento que acá hay un claro ganador. Vamos a iniciar con Puzzmouth y vemos una caja hasta cierto punto elegante, no hay nada del otro mundo, pero vemos un diseño muy bonito con el viso transparente, la imagen de Tanjiro, en el reverso unas cuantas poses de la figura mostrando sus accesorios. Prácticamente lo que vemos con casi todos los coleccionables importados, aunque no deja de ser elegante. Pero a mi gusto, la caja que se lleva la victoria y por mucho, sería la de Figma. Bueno, nos dan una presentación estilo sleeve, que para mí es lo más elegante que hay en coleccionables, pues le da una pinta de exclusividad. Y pese a que esa figura no es una exclusiva, realmente resalta bastante, sobre todo el contraste del negro de toda la caja con lo brilloso que es Tanjiro y el dorado que tenemos como un listón o como una cinta en la parte de abajo. Bueno, destapamos la figura, le quitamos el sleeve y vemos el empaque tradicional de Figma, aunque algo alargado. Y bueno, acá no hay nada distinto a lo que vemos tradicionalmente con Figma, pero sigue siendo un empaque muy bonito. A mi gusto de la presentación, simplemente por el uso del sleeve, se lo lleva Figma. Y ahora sí, empezamos el enfrentamiento de estas piezas, no sin antes mencionar que esta no será una review dedicada de cada una de ellas, porque esto ya lo hicimos en sus respectivos videos, los cuales les dejo en la parte superior derecha para que vayan a verlos. Ahora sí, iniciamos con los departamentos que siempre encienden redes sociales, los tamaños, y cuál es el Tanjiro adecuado para la escala 1-12. Vamos a iniciar midiéndolos, y tenemos que el Boost Mod mide aproximadamente unos 13.5 centímetros desde los pies hasta la parte más alta de su cabeza. Mientras que el Figma mide aproximadamente unos 12.5 desde los pies hasta la parte más alta de su cabeza. Ahora bien, el tamaño oficial de Tanjiro es de 1.65 metros, lo que en escala 1-12 se traduce como 13.75 centímetros. Así que si bien ningún Tanjiro es 100% adecuado, el Boost Mod es el que más se acerca al tamaño oficial de este personaje. Y para darnos una mejoridad con tamaños, hagamos una rápida comparación con creo yo la figura más adecuada para el tema. Rengoku Rengoku, de hecho, no es un personaje exageradamente alto. De acuerdo a fuentes oficiales, mide 1.77 metros, lo que a escala 1-12 se traduce como 14.75. Ahora bien, tenemos que el Boost Mod de Rengoku mide aproximadamente unos 14.1-14.2 centímetros desde los pies hasta la parte más alta de su cabeza sin contar el cabello. Y si bien ese tampoco es 100% fiel a la escala 1-12, podríamos mencionar que está acorde hasta cierto punto. La diferencia de tamaños entre Tanjiro y Rengoku es de .7 centímetros, mientras que la de Figma con Rengoku es de 1.6 aproximadamente. Y si queremos convertir la diferencia de tamaños entre Rengoku y Tanjiro en las fuentes oficiales a escala 1-12, daría como resultado un centímetro exacto. Y si bien ninguno de los dos propiamente tiene un centímetro de diferencia, el más acorde sería el Tanjiro de Boost Mod. Sin embargo, entiendo a la perfección las quejas. Y es que, si nos vamos a lo que vimos en el anime, realmente la diferencia de tamaños entre Rengoku y Tanjiro no es tan pequeña, sacándole a Rengoku normalmente una cabeza de diferencia. Así que digamos que las fuentes oficiales, pese a ser oficiales, no van acorde a lo que vimos en el anime. Por lo tanto, los que quedarían mejor en este aspecto serían el Figma y el Boost Mod. Ahora bien, eso no significa que el Figma sea el definitivo en cuanto a tamaño, simplemente con lo que tenemos a la mano y acorde a lo que vimos en la serie, muy probablemente sea Figma el más apegado a esto. Pero si nos vamos a lo estrictamente oficial, sería Boost Mod. Así que la definitiva se la dejo a su criterio. Pasamos ahora con los accesorios. Y a simple vista tenemos una dura competencia, pues cada una de las marcas trae un muy buen número de ellos. Sin embargo, creo yo, hay un claro ganador. Estamos hablando de las manos intercambiables y tenemos que a la izquierda, las Boost Mod tienen un total de 8. Mientras que Figma a la derecha tiene un total de 9. En pocas palabras, únicamente una de diferencia, que en realidad sería esta, que tenemos en una posición estilo agarre de accesorios, pero ligeramente más abierta. Hablando de rostros intercambiables, tenemos un total de 3 para Boost Mod y 4 para Figma, donde las expresiones son hasta cierto punto iguales, salvo el rostro cómico de Boost Mod que diferencia con el asustado de Figma y el rostro sonriendo que no viene incluido con la figura de Boost Mod. En cuanto a espadas, ambas nos incluyen tanto la espada completa como únicamente el mango. El único detalle es que Boost Mod sí nos incluye la funda retirable, mientras que en la Figma está incorporada con la figura. Para los efectos, tenemos el de fuego y agua para la Figma, un plus muy bueno. Aunque a mi gusto pese a ser de los dos tipos, no se comparan con la rueda de fuego y su base, que viene incluido con el Boost Mod. Realmente son piezas muy hermosas. Y el gran plus que, a mi gusto, tiene Figma, es que las tonalidades de los accesorios son muy bellas, sobre todo el de agua, dándole este aspecto animado que le sienta muy bien. Por su parte, Figma tiene un accesorio exclusivo de la tienda Good Smile Company, que sería la máscara que utiliza durante su entrenamiento. Y por último, a su hermana en forma de accesorio. Por su parte, como complementos contra el Figma, tenemos que el Boost Mod tiene el Aori o Haori, realmente no sé cómo se pronuncia, removible, con tela. Tenemos estos dos, digamosle, lazos o cinturones, que se incorporan a la caja de madera que no viene con el lanzamiento de Figma. Y tristemente, no se puede abrir. Pero bueno, es un accesorio extra que la Figma no trae. Y por último, tenemos un par de piernas de reemplazo, al igual que un asiento. Y si bien son unos buenos extras, creo que un efecto de agua para complementar esta figura, hubiera quedado mucho mejor que estos últimos accesorios. Pero fuera de ello, la diferencia es de verdad muy grande, y a mi gusto, es Boost Mod quien se lleva la victoria. Ahora comparamos las articulaciones o rango de movimiento. Y acá hay un claro ganador le duela a quien le duela, y ese es Boost Mod. Pero no iremos paso a paso en cada articulación, porque eso ya lo hicimos en sus respectivas reviews, sino daremos un panorama más general del rango de movimiento. Iniciamos con la parte baja del cuerpo o las piernas, y tenemos que en esencia, el rango de cada una de estas piezas es prácticamente el mismo. Ninguna tiene algo que la destaque demasiado. Y sin embargo, en el área del torso y brazos, donde vemos una notable diferencia, con un sorpresivo rango de movimiento por parte de Boost Mod, que nos permite recrear prácticamente cualquier pose que se nos ocurra sujetando la espada. Por el contrario, Figma tiene un buen rango de movimiento, pero es ni de cerca el rango que tiene la figura de Boost Mod. Es de reconocerse, la verdad, que Figma ha hecho al menos el trabajo de salir de su zona de confort, ya que si algo los caracterizaba, es que tenían articulaciones por lo menos decentes, pero el rango de movimiento se mantenía casi igual desde los últimos 10 años. Haciendo la figura de Tanjiro, lograron articulaciones mucho más flexibles, con nuevos puntos que no habían tocado previamente. Sin embargo, pese a todas las mejoras, no hubo algo que pudieran hacer contra la figura de Boost Mod. Simplemente, el rango de movimiento es notablemente mejor. Veamos ahora el que tal vez es el departamento más interesante de toda la comparación. La estética. Y si ustedes no solo han visto la animación, sino han leído el manga, no me dejarán mentir que estas piezas están basadas en fuentes distintas. El rostro de Boost Mod, pese a no ser tan estético a la vista, está basado al 100% en el diseño del manga de Kimetsu no Yaiba. Y déjenme decirles que el parecido es muy bueno, pero tengo que confesar que pese a que es parecido al manga, muchos estamos más acostumbrados a la animación. Y es aquí donde Figma destaca. Y seamos honestos. Mirando las figuras de los rostros, espalda con espalda, hombro con hombro, tenemos que decir, el que se ve mejor y por mucho, es Figma. Solo admiremos esos ojos tan bellos, esas pupilas, las cejas, la boca, el cómo está diseñada la boca, los cachetes. Realmente Figma hace un sorpresivo trabajo y una vez más, demuestra que cuando se trata de rostros, hacen un trabajo impecable. Al menos en los rostros animados. Hablando ahora de, creo yo, lo más controversial de estas dos piezas, sería el Haori. Vemos que Figma utiliza uno de plástico, mientras que Buzzmodo uno de tela. Personalmente, nunca he sido fanático de la tela en figuras de acción, al menos no en trajes. Pero hay cierto, digamos, trato especial, cuando se trata de túnicas, sacos, capas, o ese estilo de ropa, que le da un aspecto muy interesante a una figura de acción, por supuesto, sabiendo acomodarlo. Figma mantiene una túnica de plástico muy bien articulada en distintas secciones, que ciertamente no limita del todo el rango de movimiento, y a mi gusto, lo incorporaron a la perfección en la figura de acción. Así que, al menos en cuanto al diseño, creo yo más en gustos personales. Si tuviera que decir, yo creo me inclinaría más con Buzzmodo, pero al 100% creo que ambos hicieron un gran trabajo. Por último, hablamos del cuerpo, donde muchos mencionan que el Buzzmodo se siente gordo o tosco, mientras que el Figma tiene una mejor apariencia. Debo confesar que, sí es cierto, el Buzzmodo se siente un poco gordo, pero tomen en cuenta el diseño de la ropa. Estos dos son pantalones pegados al cuerpo, son pantalones muy holgados, y Buzzmodo trata de recrear esta apariencia en una figura de acción, y tal vez no les haya quedado al 100% bien, pero tampoco creo que sea su peor error. Ahora bien, si tendríamos que dictaminar un ganador para este aspecto, yo tendría que dar la victoria a Figma. Pues, no importa que la fuente sea del manga, o que los pantalones no estén del todo mal, que estén así de, digamos, anchos, Figma mantiene como tal, una estética más apreciable a la vista. De hecho, diría yo que es sencillamente hermoso, con un trabajo de pintura notablemente superior, desde el cabello hasta los ojos. Figma hace un increíble trabajo estético. Ya para terminar con esta comparación o versus, deberíamos dictaminar quién es el ganador, o cuál es la mejor figura de acción de Tanjiro. Pero debo confesar que, como tal, no creo que haya una versión superior, pues cada una tiene suficientes aspectos propios que la diferencian notablemente de la otra, y va siendo más gusto personal el cual te guste más. Si mencionase yo cuál es mi favorita, me inclinaría ligeramente más por Puzzmode, porque ese rango de movimiento en el torso y brazos la hacen una figura de acción espectacular. Pero la verdadera figura definitiva sería a mi gusto una combinación de ambas. Algo que peca Puzzmode para muchos es el diseño del rostro, que pese a pertenecer al manga, seamos honestos, no es del todo estético o no tan bueno como el Figma. Otro punto o detalle es que las manos del Puzzmode están notablemente grandes, el cual, si bien no tiene una razón como tal, podría disgustar a más de una persona. Pero tenemos que ambas figuras son completamente compatibles, lo cual resulta como una grata sorpresa. Vamos a retirar la cabeza del Figma con todo y articulación. Y vemos que embona sin problema en el cuerpo de Puzzmode, dándole una pinta muy bella a esta figura. Vemos que el Puzzmode entra sin problemas en la del Figma. Aunque de este lado tenemos un embone muy bueno, no se siente o muy apretado o muy flácido. La articulación es buena, se mantiene bien. Sin embargo, del otro lado sí tenemos una articulación algo floja. como que no embona a la perfección. Otro punto muy interesante es que si las manos no nos terminan de convencer, sorpresivamente, las de Figma son compatibles con la figura de Puzzmode. Así que si como yo, consideras que Puzzmode es una versión superior, pero crees que la estética de Figma le gana, puedes abonar sus accesorios para crear tu figura definitiva de Tanjiro. Y por lo que es así como a mi gusto debería verse la versión definitiva de Tanjiro en la escala 1-12. Díganme ustedes qué opinan de esta combinación. También no olviden dejarme en los comentarios cuál es para ustedes la versión superior, si Puzzmode o Figma. Personalmente, ambas me gustan, aunque me inclino ligeramente más del lado de Puzzmode, pero tengo que aceptar, las figuras son excelentes y al preferir una ya es 100% personal. Como siempre, si te gustó este video, te invito a dejar tu like, suscribirte y activar esa campanita de notificaciones, ya que así estarás al día de todas las novedades en el mundo de los coleccionables. Yo soy Alejandro y me despido, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!